Hola, ¿qué tal? Me voy a presentar. Yo soy Manuel Martín Loetches, soy catedrático de Psicobiología en la Universidad Complutense. Y eso quiere decir, para que entendáis mi trabajo, que soy psicobiólogo. Ahora vamos a explicar un poco qué es esto. Como psicobiólogo, mi formación básica, fundamental, es psicólogo. Yo hice psicología porque de siempre, cuando era pequeño, no sé por qué, es una cosa un poco instintiva, ¿no? Tenía necesidad o tenía un impulso por conocer la mente humana, que era la mente. De hecho, yo además hacía dibujos donde había inventado una máquina que le ponías una especie de casco a la gente y le enseñaba unas antenas. Y con eso podía un poco ver lo que tenía la gente en su mente. Entonces, bueno, pues parece que la psicología cumplía mi sueño y la estudié con muchas ganas de saber lo que era la mente. Y además es curioso porque todos mis compañeros estudiaban psicología con la idea de poner una clínica. Yo no, yo era para saber qué es eso de la mente. Y, bueno, con el tiempo estudiando psicología me di cuenta que una buena parte de la respuesta a qué es la mente me lo daba la biología. Y entré en el mundo de la psicobiología, que no es otra cosa sino explicar la conducta, el comportamiento humano, incluyendo la mente. La mente hay que entenderla como parte del comportamiento humano a través de la biología. Y eso es la psicobiología. Entonces, bueno, pues al final me especialicé. He hecho muchísimos experimentos acerca de la biología de la mente. He estudiado de todo. De hecho, es que a mí me interesan muchísimas cosas. La consciencia, la memoria, las emociones, me interesan muchísimo, sobre todo además las emociones sociales, como el orgullo, la vergüenza, la culpa. El lenguaje, al lenguaje le he dedicado muchísimos experimentos y es una cosa que me fascina además. Y todo eso con una herramienta que, además de estudiar la conducta en sí, me permite estudiar la actividad cerebral. Entonces, yo estudio qué subyace en el cerebro a todos esos comportamientos mentales y no mentales que tienen mucho que ver con lo que es el ser humano. Y de hecho, también, para que entendáis de dónde vengo y quién soy, soy responsable de una sección de neurociencia cognitiva, se llama así, como psicobiólogos, neurociencia y psicobiología son muy similares, en un centro de la Universidad Complutense y del Instituto de Salud Carlos III sobre evolución y comportamiento humanos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque también me interesa mucho la evolución. De hecho, si os fijáis, los temas que me han parecido más relevantes para estudiar con respecto al comportamiento humano no son los reflejos o no son cosas muy sencillas, muy básicas, sino lo que nos hace más humanos. El lenguaje, las emociones sociales, la consciencia, son todos esos temas los que me resultan fascinantes y que tienen que ver mucho con la evolución humana. Entonces, también, desde hace tiempo, me dedico a pensar, a meditar, a reflexionar sobre la evolución de la mente y de dónde vienen muchas cosas. Y, de hecho, entre mis disquisiciones de mi propia mente, llegué a algunas conclusiones con respecto a cuál podía ser el origen del arte. Fijaos qué cosa más curiosa. Entonces, al arte también dediqué algunas investigaciones y algunas, en fin, elucubraciones mentales acerca de cómo es posible que nuestra especie haga arte y las especies más cercanas a nosotros no lo hagan, no tengan tantos problemas para hacerlo, incluso para interpretar una obra pictórica. Entonces, llegué a unas conclusiones muy interesantes acerca de los movimientos de las manos, que es algo de lo que luego podemos hablar, con respecto al origen del arte, y elaboré todo un curso que, a lo que quiero llegar, es que ahora también soy profesor en la Universidad de Colorado, de un curso sobre los orígenes del arte en el ser humano, sobre neurocognición del arte. Entonces, también de eso, a eso también me dedico. Al estudiar la evolución humana, también me planteo muchas cosas. La especie que tenemos ahora, la especie humana, el Homo sapiens moderno, así lo llaman, ¿no? ¿Ha sido o es la única especie inteligente de este planeta? No, veremos que no. ¿Es la más inteligente? Puede que sí, depende de lo que entendamos por inteligencia. Pero ha sido siempre así. Yo y algunos otros autores, pero no todo el mundo está de acuerdo, porque en esto hay mucha discusión, ¿no? Pensamos que hubo un momento en que hubo otra especie, y esto debió ser algo parecido a si ahora llegaron unos extraterrestres y hablaran con nosotros. Hubo un momento en que hubo al menos dos especies muy inteligentes y que muy probablemente eran las más inteligentes de este planeta, que eran los neandertales y nosotros. Ellos muy probablemente fueran tan inteligentes como nosotros. ¿Por qué? Porque tenían un cerebro tan grande como el nuestro y además un cerebro con un mismo origen, un mismo origen que eran grandes simios como nosotros. Entonces, con un cerebro de ese tamaño, pues muy probablemente hablaran, tuvieran las mismas creencias que nosotros, tuvieran una inteligencia como la nuestra. Pero hay algo que a ellos les falló, que es una cosa también que yo he perseguido durante mi carrera científica. Realmente, la inteligencia, ¿cómo somos? ¿Se debe a nuestra herencia genética? Es decir, que uno sea más o menos inteligente, ¿se debe a que sus padres o sus abuelos eran muy inteligentes? ¿O es una cosa del ambiente de la educación? Esto es un tema muy interesante, muy importante, porque dentro de mi presentación me ha faltado comentar una cosa, y es que yo llevo más de 20 años dando clases en una facultad de educación, a futuros maestros y pedagogos, acerca de la psicobiología de la educación. Entonces, es una pregunta que nos planteamos continuamente. ¿Que uno sea más o menos inteligente o más o menos listo, ¿es consecuencia de sus genes o es consecuencia de su educación, de su cultura? Y la respuesta es que son las dos cosas. Es verdad que hay mucha discusión. Ya, de hecho, cuando yo estudiaba, hace muchísimos años, se hablaba de que el 80% se debe a la genética, el 20% al ambiente. Y puede que las cifras anden por ahí, pero una no sería nada sin la otra. No habría genes si no hubiera ambiente que permitiera que se expresaran esos genes. Es decir, si no hay un aprendizaje, una cultura y unos alimentos, unos ladrillos, que permitan al cerebro construirse a sí mismo. Y tampoco habría efectos de la cultura ni del aprendizaje si no hubiera unos genes que lo permiten. Yo siempre digo, la diferencia entre un chimpancé y un ser humano es muy grande, y aunque tú a un chimpancé le intentes enseñar a hablar, no va a hablar como nosotros. No encontramos ningún chimpancé en las aulas, afortunadamente, ¿vale? Sino solo seres humanos, que son los únicos que tienen los genes que le permiten construir un cerebro capaz de ser educado como un ser humano. Entonces, esa es la idea, ¿no? Los neandertales, por esto venía todo esto, ¿no? ¿Los neandertales fueron tan inteligentes como nosotros? Pues yo y algunos autores pensamos que sí. La cuestión es que a ellos les falló o les faltó algo que la especie humana actual, la que ha sobrevivido, ha desarrollado bastante bien, que es una cultura, un aprendizaje, ¿vale? Una acumulación de conocimientos, que es lo que al final ha hecho que realmente seamos más inteligentes de lo que podríamos ser sin todo ese conocimiento acumulado. Bueno, yo creo que ya me he presentado con bastantes cosas, ¿no? Psicólogo, psicobiólogo, profesor de psicobiología, neurocientífico cognitivo y ahora estoy abierto a las preguntas que me quereis hacer y aquí estoy a vuestra disposición. Gracias. Hola, Manuel. Has escrito un libro que se llama ¿De qué nos sirve ser tan listos? Y mi pregunta era si nos podías responder precisamente a esa pregunta. Buena pregunta, ¿no? ¿De qué nos sirve ser tan listos? Efectivamente, además, el título se lo puse en la idea de que, porque es un poco de lo que discurre el libro, ¿no? Si somos tan inteligentes, somos los más inteligentes de este planeta, ¿Cómo es posible que aún así tengamos tantas cosas que reprocharnos, ¿no? Horme, guerras, discusiones, en fin, enfermedades, debidas a l'estrés y tantas cosas. Bueno, a ver, yo creo que ser tan listos nos sirve de muchas cosas. Es verdad que somos muy listos, llegaremos a la conclusión de que ahora mismo somos la especie más inteligente de este planeta. ¿De qué nos ha servido? ¿O de qué nos sirve? Porque nos está sirviendo y yo creo que esto es un camino que se va acumulando, ¿no? Yo creo que nos ha servido de muchas cosas. Nos sirvió en su momento para inventar la agricultura y la ganadería, por ejemplo, ¿no? Esto ninguna otra especie, salvo de una manera muy instintiva, muy limitada, lo manifiesta, ¿vale? Y además guardando excedentes y otras circunstancias que nos ha permitido no solo sobrevivir, sino además multiplicar la población a unos niveles pues como los tenemos ahora, ¿no? Hemos conseguido doblegar muchísimas enfermedades, hemos conseguido mejorar el bienestar de muchísima gente, de la población. Es decir, mucha gente dice cualquier tiempo pasado fue mejor o ahora estamos viviendo una sociedad... Oigo muchas cosas muy negativas que no me creo casi ninguna. Una sociedad desestructurada, con falta de valores, estresada, con muchos problemas. No, no más de los que hemos tenido antes y muy probablemente tengamos menos problemas que antes, ¿no? Y entre otras cosas porque somos muy inteligentes. Hemos sabido reconocer el origen de muchos problemas y solucionarlos. Si miras las cifras, a nivel mundial, el acceso al agua potable, el acceso a la educación, al conocimiento, ahora con Internet, esto es bestial, el acceso a la sanidad, el acceso al alimento, está aumentando paulatinamente desde hace décadas, desde hace mucho tiempo en la población a nivel mundial. Entonces, de eso no sirve ser tan listos. Para realmente tener un bienestar que aunque todavía no llega a toda la población, sí que nos hemos dado cuenta de que es lo mejor, lo que más nos conviene como especie. Y entonces, es nuestro objetivo, ir mejorando este bienestar, esta calidad de vida. Y lo estamos consiguiendo, gracias a nuestra inteligencia. ¿Dónde está una situación que hay que solucionar? Pues allí vamos y lo solucionamos. Parece ser, es verdad, todo tiene su parte negativa, que aunque seamos tan listos, algunas cosas las hemos propiciado nosotros y no son muy buenas. Y una, que según los expertos es prácticamente la que aún nos queda por solucionar, es la contaminación que a su vez puede provocar un cambio climático. Esa situación climática que puede tener un origen en la actividad humana es la que, si somos tan listos, ya nos vale haber llegado a ese punto y ojalá encontremos pronto soluciones o tomemos medidas que yo creo que se están haciendo, pero eso nos ha pillado un poco a tras mano. Es decir, nos hemos dado cuenta un poco tarde de que las consecuencias de nuestros actos podían llevar a ello. Había voces que lo alertaban, pero no hemos sido capaces de oírlas bien. Ahora yo creo que retomaremos la cosa. Pero nos está sirviendo ser tan listos para mejorarnos a nosotros mismos e incluso para poder evitar errores de este tipo. Yo creo que nos sirve para muchos ser tan listos. Hola, Manuel, ¿qué tal? Al haber estudiado la inteligencia durante tanto tiempo, ¿nos podría decir qué es o qué es ser una persona inteligente, más bien? Muy bien. Bueno, es una pregunta que tiene varias posibles respuestas y voy a intentar resumirlas aquí. Se dice, muchas veces oigo que la ciencia no sabe lo que es la inteligencia y no es verdad. La ciencia lleva muchas décadas, la psicología, lleva muchas décadas estudiando la inteligencia y efectivamente ha llegado a unas conclusiones respecto a su definición, a su concepto. Aunque es cierto, esto es típico en la ciencia, que cada autor tiene su respuesta específica, pero yo un poco resumiendo todas las respuestas respecto a qué es la inteligencia, es decir, qué hace que una persona sea inteligente, es la capacidad de solucionar problemas nuevos. Así de simple. Porque además es una definición que se puede utilizar incluso para estudiar la inteligencia de otros seres, que no son los seres humanos. Si hay un problema nuevo y lo puedes solucionar, eres inteligente. Si el problema es más difícil y lo puedes solucionar, eres más inteligente. Y eso pasa con los animales, porque de hecho en el reino animal nos podemos encontrar con especies que vienen ya con respuestas dadas en un extremo por sus propios genes, son los instintos, los reflejos, y especies como la nuestra que están prácticamente en el otro extremo. donde casi ninguna respuesta está preprogramada, sino que se van aprendiendo y se van creando otras respuestas nuevas o problemas nuevos. Entonces, hay una definición, además que a mí me gusta mucho la inteligencia, es aquello que utilizas cuando no sabes lo que hay que hacer. Eso es la inteligencia. Es muy buena definición de inteligencia. Y luego, con respecto a, desenrando un poco esta respuesta, ¿a qué llamamos inteligencia? Sí, ¿a qué llamamos gente inteligente? es aquella que muestra altas puntuaciones, altas capacidades, altas posibilidades en lo que llaman las distintas aptitudes de la inteligencia. Inteligencia es la inteligencia, pero luego la podemos desgranar en varias posibilidades, varias capacidades, ¿no? Que podemos agrupar en capacidades perceptivas, es decir, hay gente que percibe mejor las cosas que otras, que soluciona problemas perceptivos con más facilidad o con más éxito que otras. Por ejemplo, qué sé yo, un sumiller que tiene que probar vinos, es capaz de percibir algo que yo no... Y eso, que a mí me gusta el vino, por ejemplo, no soy capaz de percibir los sabores, los olores, los tonos, a no ser que se lo inventen, pero bueno, en principio, tiene una percepción superior a otras personas, eso es inteligencia perceptiva. También hay inteligencia motora, hay capacidades motores para poder hacer trabajos fines con mayor o menor capacidad problemas motores con mayor destreza. Hay esa inteligencia que tiene que ver con las capacidades motores. Y luego está la... Hay otros... otros dos tipos de capacidades que tienen que ver con la cognición, la toma de decisiones, la abstracción, el extraer patróns de lo que uno percibe, no solo percibir, sino ir más allá y extraer un patrón que se puede aplicar a varias cosas distintas. Por ejemplo, entender el concepto de belleza y saber que es algo que no solo viene de una imagen visual, sino que hay muchas imágenes, puede ser de un paisaje, de un rostro o de unas flores a las que se le aplica un término abstracto, que va más allá de la percepción. Y también está la capacidad de aprender, la memoria, almacenar conocimientos, eso también forma parte de la inteligencia. Entonces, en la medida en que una persona... Este es, además, el modelo actual más académicamente aceptable de la inteligencia, que es el modelo CHC, que son las siglas de los tres autores que lo han trabajado y es, digámoslo así, el más actual y elaborado de los modelos de la inteligencia, que son Cattell, Hohn y Carroll, los tres autores que se han dedicado a la inteligencia o más conocidos en las últimas décadas. Todo eso hace a una persona inteligente. Pero, y esto es importante y por eso, si os fijáis, he tenido cuidado en no hablar de inteligencias memorísticas o de inteligencias perceptivas, porque son aptitudes o capacidades, porque inteligencia se entiende que sería una en este caso, o al menos es lo que dice este modelo, en el sentido de que, además, casi todas estas aptitudes o capacidades, y esto es muy importante y, además, lo podéis comprobar luego entre vosotros, se correlacionan o se relacionan entre sí, dicho con otras palabras, el que es muy listo en matemáticas también lo va a ser en lenguaje o en geografía o en capacidades perceptivas o en capacidades motoras. Normalmente se relacionan. Uno es muy inteligente en unas cosas y también en todas las demás. O uno es poco inteligente en unas cosas y también en todas las demás. Hay relación. Y, entonces, esto viene al hecho de que la inteligencia al final se mide como un solo número, el cociente intelectual, y tiene que ver con que la inteligencia lo impregna todas las capacidades. Y, entonces, se inventó hace tiempo, y más estos autores, lo que llaman el factor G de la inteligencia, el factor general de la inteligencia, que es muy curioso. Algunos autores piensan que es un artefacto estadístico, el hecho de que todas las pruebas que componen un test de inteligencia se relacionen entre sí, y otros piensan que no, que realmente hay un factor ahí intrínseco que es el que hace que unas personas sean más inteligentes que otras. Y se ha buscado su base biológica, que sea convincente o no, no lo sé. Pero, fijaos, se ha encontrado, hay varias zonas del cerebro que tienen que ver con esta capacidad general de la inteligencia, este factor G, y una zona que a mí me resulta muy curioso, que se ha encontrado que tiene que ver con este factor G, está justo detrás de la frente, lo que es el polo del lóbulo frontal. Entonces, fijaos, el dicho popular de tener dos dedos de frente relacionado con la inteligencia, con la inteligencia en general, resulta que al final se comprueba que tiene parte de razón, porque efectivamente el factor G de la inteligencia le debe mucho a esta parte del cerebro que tenemos aquí, que integra, coordina y tiene en cuenta todo lo que hace el resto del cerebro. Esa sería la inteligencia y una persona con una alta capacidad en ese factor G es una persona muy inteligente. Hola, me llamo Elizabeth. Mi pregunta era que, aunque es verdad que somos muy inteligentes, a lo largo de los años se ha demostrado que hemos cometido innumerables errores. Y si es verdad que somos tan listos, ¿cómo es que cometemos esos errores? Somos muy listos, somos la especie más inteligente del planeta, aceptable, pero no somos perfectos, somos seres humanos y eso conlleva muchas cosas. Es decir, además de inteligentes, hay otros rasgos que nos caracterizan. Y fíjate, hay una forma de ser de nuestro cerebro que se descubrió hace décadas con pacientes a los que se les había seccionado el cerebro en dos que llaman el intérprete. Es muy curioso. El cerebro humano es muy inteligente, sí, pero lo que, una de sus más peculiar características es que tiene el intérprete en el cerebro. Tiene un mecanismo que le obliga, le fuerza a interpretarlo todo, a entenderlo todo, a buscar explicaciones, historias cerradas que le ayuden a entender todo lo que le rodea, todo lo que uno hace, todo lo que hacen los demás. Este intérprete, como digo, se descubrió en pacientes que tenían ataques epilépticos recurrentes y que no respondían a medicación. Es decir, aunque les daban medicación, seguían teniendo ataques epilépticos y esto es muy nefasto para sus vidas, no podían llevar a una vida normal, entonces se les cortaba el cuerpo calloso, que es lo que une los dos hemisferios. Es una operación que aún se sigue haciendo, pero es como último recurso en algunos casos. Entonces, al principio se pensaba que no tenía ninguna consecuencia esta operación. Bueno, pues tienen los dos hemisferios intactos, no están conectados, pero bueno, pueden más o menos llevar una vida normal, hasta que se dieron cuenta de que estos pacientes o algunos de ellos por lo menos tenían como dos vidas independientes. Una mano les vestía y la otra les quitaba la ropa. Entonces, claro, acudían a los especialistas y digo, ¿qué me está pasando, doctor? Esto, no sé, me tiene preocupado. Entonces, dos autores, Sperry y Gasániga, especialmente Gasániga, es el que más ha dedicado tiempo a esta cuestión, decidió estudiar el comportamiento de estas personas. ¿Qué les pasaba? Y sacar algunas conclusiones respecto a cómo funciona su cerebro. Entonces, es muy curioso porque les presentaban estímulos independientes por cada hemisferio. Si yo presento dos estímulos rápidamente, pum, y los quito, el estímulo que aparece en mi lado derecho va al hemisferio izquierdo y el del lado izquierdo va a mi hemisferio derecho. La mano derecha yo la manejo con el hemisferio izquierdo y la izquierda con el hemisferio derecho. Es un poco lío, pero bueno, está todo cruzado en el cerebro, tanto a la hora de actuar como a la hora de percibir. Entonces, si se presentaban estos estímulos y le preguntaba al paciente que hiciera algo, le presentaba, por ejemplo, un estímulo de, qué sé yo, un paisaje nevado aquí a la izquierda, llegaba al hemisferio derecho, le decía con tu mano izquierda coge una imagen que tenga que ver con lo que acabas de ver. El paciente, curiosamente, cuando hablaba con los experimentadores, solo hablaba con el hemisferio izquierdo, porque es donde está el lenguaje, el derecho es mudo. Entonces, cuando les presentaban los dos estímulos, el paciente solo era consciente, solo podía relatar que había visto lo que había aparecido aquí y era, por ejemplo, la pata de una gallina y aquí un paisaje nevado. Y se le decía ahora coge con tu mano izquierda la imagen que tienes ahí delante que te parezca la más adecuada. Había un gallo dibujado, pero con su mano izquierda él había visto el paisaje nevado. ¿Vale? Entonces, la mano izquierda lo que cogía era una pala para quitar nieve. Entonces, cuando le preguntabas al hemisferio izquierdo ¿y cómo has cogido esa pala para quitar nieve? ¿Qué es lo que has visto? Y decía no, he visto la pata de una gallina ¿y por qué has cogido una pala para quitar nieve? Y entonces, en ese momento se ponía en marcha el intérprete. Que eso lo vais a notar porque todos lo hacemos todos los días. En ese momento explicamos por qué hacemos las cosas incluso sin saber por qué las hemos hecho. ¿Vale? Esto es muy típico humano y de ahí vienen los errores. ¿Vale? Porque además esto es inconsciente. En ese momento cogía la pala y oye, hay que quedar bien. Yo no puedo coger la pala sin ninguna razón. Yo la he cogido porque hay que quitar los excrementos de las gallinas. ¿Vale? Esa era la razón. Y además lo curioso que esto se llama esto se llama una confabulación. Lo curioso es que el paciente estaba absolutamente convencido de que era esa la razón. Los investigadores sabían que no, que había sido que se la había presentado rápidamente, había desaparecido, en fin, no había llegado a su conciencia o por lo menos la del hemisferio izquierdo, ese paisaje nevado. Pero él daba esa explicación y el intérprete está tirando del hilo en todo lo que hacemos en nuestra vida y consiste básicamente en esto. Muchas de las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos, las tomamos de manera inconsciente. No sabemos por qué hacemos las cosas. ¿Vale? Esto es propio de un cerebro que vive en sociedad y tiene que dar respuestas rápidas. El cerebro baraja mucha información, da una respuesta que cree que es más o menos correcta, se agarra a ella, esta es mi respuesta y esta es mi posición, esta es mi postura, se da un premio cuando llega esa explicación y ya no hay quien se la quite. Aunque le puedas demostrar o le demuestres que es falsa su decisión, que está basada en información errónea. Aunque le digas o le demuestres que realmente la explicación era por esto, aún así él se agarra. Por eso cometemos muchos errores, porque muchos de nuestros actos, de nuestras decisiones se toman sin saber por qué, se toman de manera inconsciente y encima además, y esto es para mejorar nuestra autoestima, que es para lo que sirve el intérprete para dejarnos en buen lugar. Encima además, cuando hemos llegado a una decisión, nos aferramos a ella, es nuestra decisión y lo siento mucho, pero es mi decisión, ¿qué por qué? Me puedo inventar una serie de razones de por qué lo he decidido, pero a lo mejor no acierto con la verdadera razón y esto ocurre con mucha frecuencia. Y de ahí viene el que nos equivoquemos, el que tenemos que llegar a respuestas rápidas a todos los problemas, porque en sociedad tenemos que hacerlo así. Yo, de hecho, alguno de los primeros ejemplos o de los ejemplos que suelo poner es muchas veces les dices, como padre, les dices a tus hijos, no hagas esto o no hagas no sé qué, o no salgas con tal persona. Y cuando te preguntan por qué es cuando sale en intérprete, porque no sabes por qué. Es eso que llamamos intuición, que te ha llevado a decirle que no haga esto o que haga lo otro, que va a ser lo mejor para él, pero a ver, ¿por qué? Y ignoras que tu cerebro ha hecho cientos de computaciones, de cálculos para llegar a esa respuesta, que muchas veces puede ser correcta o no, no lo sé, pero no está bien razonada. Y es, entre otras cosas, también no solo porque tenemos un cerebro muy social, sino porque tenemos normalmente poco tiempo. Nos falta tiempo para tener todos los datos, sacar todas las cosas a relucir, escribirlas en un papel y llegar a una decisión. Si tuviéramos ese tiempo, a lo mejor no cometeríamos errores, pero nos falta ese tiempo, normalmente. De ahí vienen los errores. Hola, Manuel. ¿Qué cuatro momentos clave del desarrollo cerebral y la inteligencia humana señalarías? Esos cuatro hitos yo pondría el primero en el origen de los grandes simios, pero si quieres, acercándonos más a nuestra especie, aquel ancestro común entre el chimpancé y el humano que debió de existir hace entre 6, 7, 8 millones de años, más o menos, quizá más hacia 8 millones de años, y que todo el mundo piensa que era como el chimpancé, y es mentira. El chimpancé ha evolucionado desde entonces, ha evolucionado tanto como nosotros. Nosotros hemos evolucionado, ellos también. Y entonces todo el mundo piensa que sí, que se parecía aquel ancestro común más al chimpancé que a nosotros, físicamente, por lo menos. Puede ser, pero en cualquier caso venía ya con mucha dotación intelectual, con muchas capacidades. De hecho, estudiando los chimpancés nos sorprendemos de la cantidad de similitudes que tienen con nosotros. Entre otras cosas, por ejemplo, para que veamos la importancia de lo social en ellos también, ellos tienen 42 músculos en su cara, la mayoría de ellos para expresar emociones, para la comunicación no verbal. Y eso, muy poquitas especies tienen algo parecido a esto. Entonces, es muy humano, pero vemos que también es chimpancé. Entonces, aquel ancestro lo tenía ya, hace casi ocho millones de años. Y tenía muchas de nuestras capacidades cognitivas para, dado esta comunicación, para entender lo que los demás tienen en su cabeza. Para eso que llaman teoría de la mente, que no es una teoría, es lo que uno intenta adivinar acerca de lo que otro tiene en su cabeza. Que es algo que estamos poniendo en práctica continuamente. Cuando yo hablo con alguien, como estamos haciendo ahora, por ejemplo, yo tengo en mi mente un contenido, pero tengo que tener también en mi mente tu contenido, lo que tú puedes tener. Y incluso también cómo voy manejando, modificando ese contenido en tu mente en función de lo que yo te estoy respondiendo para saber si me estás entendiendo o no. Todo eso es complejo y el primer ancestro común entre los chimpanceros humanos tenía que tener algún rudimento en este sentido porque los chimpancés han mostrado tener no tan buena capacidad como nosotros, pero sí un mínimo. El siguiente hito yo lo establecería en los australopithecus, seres que ya hablaban hace al menos tres millones de años que ya andaban a dos piernas, ya eran bípedos, prácticamente como nosotros y eso permitió algo muy importante que es liberar las manos. Los chimpancés no son bípedos, son cuadrúpedos y necesitan de las manos de los miembros anteriores con mucha frecuencia y eso no les permite trabajar como nosotros trabajamos con las manos. De hecho, liberar las manos es en gran parte lo que nos ha hecho humanos. Fíjate que, por ejemplo, el elefante tiene un cerebro en relación con su cuerpo muy parecido al nuestro, tiene un cerebro enorme, pero no han desarrollado tanto su inteligencia aunque son muy inteligentes porque les faltan las manos, solo tienen una trompa como herramienta, es una buena herramienta pero no tan buena como las manos. Ese sería el siguiente hito el de los australopithecus y que además dio lugar a los primeros homo, homo habilis, por ejemplo, hay algunos autores que piensan que podía haber sido un erectus, pero bueno, fue ya el camino hacia el ser humano, el ser humano actual. El siguiente hito yo creo que estaría con erectus ergaster, que es una especie de hace un millón ochocientos mil años más o menos que ya fabricaba herramientas más complejas porque los anteriores, incluso los australopithecus, las herramientas que hacían eran muy toscas, es necesito algo que corte, pum, pum, le doy unos golpes a la piedra y ya tengo algo que corta, mientras que erectus ergaster lo que hacía era algo mucho más elaborado, tiene una forma como de lágrimas su herramienta típica y había como un plan premeditado, quiero que sea simétrica por aquí, por allá, por arriba, por abajo y eso requiere mucha complejidad. Ahí ya prácticamente eran seres humanos con un cerebro algo menos de la mitad que el nuestro, pero ya estábamos en el camino y el camino acabó, aunque esto no acaba nunca, con neandertales y humanos modernos. La fuerza de lo social, el intentar que cada uno interprete o sea capaz de entender a los demás y también que no entiendan todo lo que yo tengo en mi cabeza, ¿vale? Es decir, saber dosificar la información que uno da para que no descubran muchas veces una posible trampa que yo esté perqueñando, digámoslo así, pues eso hizo que los cerebros fueran cada vez más grandes porque el cerebro más grande era más capaz de descubrir lo oculto de otras personas y al final se llegó a este Homo sapiens, a este Homo neandertalensis con ese cerebro tan grande como el que tenemos ahora y ese para mí sería el último hito. A partir de ahí ya con ese cerebro que no puede ser más grande por diversas razones técnicas, entre otras cosas porque el parto sería más difícil con una cabeza más grande. Somos una especie bípeda que anda con dos piernas y el parto ya está al límite, está al límite de lo posible, ¿vale? De hecho, necesitamos asistencia en la gran mayoría de los casos. Más luego, en el cerebro como lo tenemos, las comunicaciones entre una parte y otra del cerebro serían a más larga distancia si fuera más grande. Entonces, hemos llegado prácticamente al límite porque si fueran más largas las distancias el tiempo empleado sería mayor y entonces la eficacia de los procesos sería peor. De hecho, fijaos, hay una cosa muy curiosa, el lenguaje está en el hemisferio izquierdo, las funciones lingüísticas, lo semántico, lo sintáctico, lo fonológico están sobre todo en el hemisferio izquierdo y esto es consecuencia de que si estuviera repartido entre los dos hemisferios la eficacia de nuestro lenguaje sería peor porque tendríamos que estar transmitiendo información entre un hemisferio y otro y eso lleva tiempo. Entonces, a lo mejor lo dejamos todo en un hemisferio y es todo más eficiente, más eficaz. El último hito fue ese cerebro neandertal, ese cerebro homo sapiens, a partir del cual, gracias a la cultura que se ha ido acumulando en nuestros conocimientos, hemos llegado a los avances que tenemos hoy día. Ese fue el último hito y desde luego fue muy importante en la evolución de nuestro cerebro. Hola, Manuel. Te he oído mencionar en varias ocasiones la importancia de las manos en el desarrollo del ser humano y me gustaría saber hasta qué punto influye y ha influido en el desarrollo del cerebro, de nuestro cerebro. Bueno, las manos son muy importantes para el ser humano. Fijaos, siempre se suele decir como primates, es verdad que en el cerebro humano, igual que en el resto de los primates, gran parte del cerebro se dedica a la visión, al sistema visual. Es verdad que en los primates esto llega a un tercio, incluso en algunos, casi la mitad del cerebro. Y en el ser humano también es muy extenso el sistema visual en el cerebro, pero no tanto porque han crecido otras áreas, ¿vale? También. Pero, sin embargo, en el ser humano es donde las manos han mostrado ser fundamentales, impresionantes para entender lo que nos hace humanos, o al menos en gran parte. Yo siempre pienso que no es solo un factor lo que nos hace humanos, sino varios, y las manos es uno de estos. Cuando vamos al cerebro también a ver qué parte del cerebro se dedica a las manos, a moverlas y a sentirlas también, nos damos cuenta de que el mapa que representa las manos es enorme, es muy grande. Esto lo descubrió un científico que se llamaba Penfield, el mapa de Penfield, el homúnculo, de eso se conoce que el homúnculo de Penfield es la representación del cuerpo humano en la corteza sensorial para el tacto, para entendernos, o también en la corteza motora para mover el cuerpo, los músculos del cuerpo, de las manos, de las piernas, de los pies, de todo eso. Ese homúnculo que significa hombrecillo en latín es una representación de nuestro cuerpo en la corteza cerebral. Cuando miramos ese homúnculo nos damos cuenta de que tiene dos partes muy grandes, muy representadas, que quiere decir que para ese hombrecillo, para nosotros, esas dos partes son muy importantes, muy, muy, muy importantes porque son enormes y son las manos y la boca, pero sobre todo las manos. Es lo que más representado tenemos. Es decir, la representación que yo tengo de mi mano en la corteza cerebral para el tacto y para el movimiento es más grande que la que yo tengo para todo mi torso y mi espalda. Ocupa mucho más espacio, tiene muchos más músculos que controlar, mucha mayor sensibilidad, se necesita mucha más precisión. Las manos son con lo que exploramos el mundo de los seres humanos. Si yo me voy al ratúnculo, es parecido al homúnculo pero en un ratón, por ejemplo, y miro cómo está su corteza somatosensorial, la que tiene que ver con el tacto, lo que veo que tiene hiperrepresentado son los bigotes, ¿vale? Porque su mundo, para explorar el mundo, utiliza los bigotes. Nosotros son las manos. Por eso yo siempre digo que en educación las cosas que no hagamos no se aprenden igual. Nos puede llegar la información e irla tragando, pero si no manipulamos, no manejamos, no nos movemos porque aparte de las manos va todo el cuerpo detrás, no aprendemos las cosas igual. Aprender a ver necesita aprender a actuar, a moverse y a manipular las cosas. ¿Cómo sabemos que un objeto cuando está lejos es más pequeño sin haber cambiado de tamaño? Porque lo cogemos, lo traemos, lo acercamos, lo tiramos. Las manos son con lo que exploramos el mundo. Entonces, las manos son muy importantes. Y fijaos, en el movimiento de las manos participa un sistema nervioso, el sistema piramidal que le llaman, que es algo que en el ser humano está muy desarrollado. Salen unas neuronas que están en la corteza motora, van directamente a la médula espinal y de aquí y de aquí controlan los movimientos de las manos. Esto lo tienen también otros primates, pero en el caso del ser humano, esto a partir del movimiento de las manos, movimiento fino, se ha llevado a todo el cuerpo, todo el cuerpo humano y esto nació del control de las manos, ¿vale? Todo el cuerpo humano se controla también con este sistema piramidal y esto es único humano. Otros primates lo tienen solo en las manos, nosotros en todo el cuerpo y eso hace que nuestra especie tiene algunas particularidades como por ejemplo es la única que es capaz de esquivar objetos que le vienen de manera precisa o de arrojar objetos también con precisión. Si habéis visto alguna vez algún chimpancé o algún mono lanzar un objeto lo hacen de manera muy tosca, nosotros lo hacemos con precisión y esto es por este sistema piramidal que nos hace muy humanos. Bien, ese sistema piramidal está adscrito en la corteza cerebral a un sistema que secuencia movimientos, es decir, determina qué movimiento qué acción ocurre en cada momento cuál va primero o cuál va después y en qué momento preciso tiene que ocurrir cada una de estas acciones. Bien, pues a partir de ese control de secuenciación pudo haber surgido eso que antes hemos mencionado y que llaman sintaxis del lenguaje porque la sintaxis no es otra cosa sino también organizar y secuenciar la información lingüística y eso pudo haber nacido también de los sistemas para secuenciar y organizar los movimientos de la mano. Es decir, que la mano realmente tiene mucha importancia en la evolución humana y luego también pudo tener su origen o la razón de ser para que los seres humanos tuviéramos arte porque parece que somos la única especie y esto además en comparación con neandertales que tiene los movimientos finos, los movimientos de la mano lo suficientemente finos y consistentes como para generar arte que los demás seres entiendan y el arte y el arte es un comportamiento social con una mano un poquito más tosca podría hacerse arte pero con mayor esfuerzo y entonces no lo hubiéramos visto como lo vemos ya en el ser humano algo de origen en el arte tiene que tener también la mano humana Hola Manuel soy Elisa y se dice que nuestra generación está enganchadísima a las tecnologías sobre todo al móvil ¿cómo afecta esto a nuestro cerebro y somos más inteligentes nosotros o nuestros padres? Muy bien muy buena pregunta de hecho fíjate todavía no se sabe realmente cómo afecta el uso de la tecnología en el funcionamiento cerebral porque hay evidencias en todos los sentidos es verdad que hay mucha gente que dice que el uso de la tecnología sobre todo el móvil puede tener consecuencias nefastas para el cerebro sobre la atención eso lo he oído muchas veces pero luego hay muchos trabajos que muestran que no es exactamente así no queda claro hay un poco de trabajos contradictorios yo creo que con el tiempo se irá viendo lo que sí que es verdad es que el uso de las tecnologías tiene un pequeño problema que no tiene que ver con la inteligencia tiene más que ver con las adicciones la tecnología que usamos y de la que abusamos muchas veces que es donde viene el problema es tecnología que nos pone en contacto con otras personas es lo que llaman redes sociales muchas veces y en estas redes sociales nos encontramos con lo que llaman los likes son como premios cuando tú haces algo pones algo opinas algo escribes algo y alguien te da un like te sientes satisfecho te gusta entonces hay una parte de nuestro cerebro se llama el núcleo acúmbens está dentro de lo que llaman el sistema de las emociones que es muy peligroso en este sentido porque se pone en marcha se activa cada vez que recibimos algo agradable como por ejemplo una sonrisa una palma en la espalda una expresión de ánimo y también cuando recibimos un like y es la parte del cerebro más importante para lo que llaman las adicciones para las drogas adictivas porque activan esta parte del cerebro ¿vale? generan un aumento de dopamina la dopamina es muy abundante en nuestro cerebro pero si la aumentamos de esta manera además tiene una función social ¿no? Entonces eso es lo peligroso de la tecnología pero si eso lo sabemos controlar yo creo que los beneficios de la tecnología pueden ser muchos y muy grandes y de hecho el acceso a la información es muy grande gracias a la tecnología o sea que por ahí podemos ir entonces independientemente de esta tecnología sí que es verdad respondiendo a tu pregunta que parece ser que cada generación somos un poquito más inteligentes que la generación anterior de hecho hay lo que se conoce el efecto Flynn por un autor que descubrió este efecto esta tendencia según la cual cada 10 años más o menos el cociente intelectual aumenta unos 2 o 3 puntos ¿vale? hay que ajustar las medidas para calcular el cociente intelectual cada 10 años porque la gente resulta que es más inteligente y esto no es fruto sino de la escolarización la alfabetización la educación en definitiva ¿vale? los cerebros son los mismos no ha habido tiempo como para que desde luego desde que se llevan haciendo test de inteligencia no ha habido tiempo para que se modifique genéticamente nuestra especie hasta el punto de que nos hagamos más inteligentes este aumento de la inteligencia es fruto sin duda de la educación de los recursos que hay en el medio y desde luego la tecnología nos da acceso a mucha información y esto nos hará más inteligentes también ¿vale? si lo tomamos por el lado bueno si sabemos controlarlo porque cuidado que la tecnología el acceso a grandísima cantidad de información también tiene sus peligros porque podemos acceder a información falsa a información incorrecta no basada en evidencias y por ahí también pueden venir errores del pensamiento entonces es como un arma de doble filo es verdad que cada vez somos más inteligentes es este efecto Flynn que curiosamente además en las sociedades más avanzadas está empezando a frenarse ¿por qué? porque ya hace tiempo tenemos todos un nivel alto de educación un nivel alto de escolarización un nivel alto de lectura y escritura entonces ya no podemos mejorar mucho más esto se nota sobre todo el efecto Flynn es muy grande en sociedades en países donde todavía la educación no había llegado a todos los rincones esto en España hace unas décadas era así había mucha gente que no sabía leer y escribir había mucha gente que no había ido al colegio o no había estudiado el bachillerato había mucha gente que no había estudiado ni tan siquiera más allá de los tres primeros años es decir que eso ya ha cambiado ya estamos un poco en el límite el efecto Flynn se va minimizando pero en otros países es todavía muy grande en cualquier caso la tecnología ha llegado y puede mejorar este efecto Flynn a partir de ahora porque tenemos más acceso a la información pero cuidado tenemos que saber tenemos que a ver yo creo esto es una cosa muy una idea mía de hace tiempo la especie humana va un poco sobre la marcha cuando descubre algo nuevo como pueden ser estas tecnologías que facilitan el acceso a la información primero se entusiasma todo va muy bien pero luego se da cuenta de posibles peligros se da cuenta un poco tarde pero se da cuenta y toma las medidas necesarias oye habrá que poner yo no digo un filtro una tensura pero si una clasificación de páginas en función de su calidad o de lo que nos transmiten eso todavía no ha llegado o está medio llegando pero llegará y yo creo que la tecnología puede potenciar ese efecto Flynn ¿por qué no? últimamente se está hablando mucho de las inteligencias artificiales ¿cómo crees que está afectando a nuestra inteligencia actualmente y cómo crees que podrá llegarnos a afectar? yo creo que nos puede beneficiar y mucho lo que pasa es que es verdad que hay mucha gente que tiene miedo de la inteligencia artificial así dicho en general las inteligencias artificiales porque has dicho bien son varias son muchas son múltiples yo creo que tiene muchas ventajas de hecho la inteligencia artificial los algoritmos de inteligencia artificial que ahora están más en boga o que se están poniendo de moda son es la inteligencia artificial generativa es decir que es capaz de producir textos imágenes vídeos y eso es un poco lo que está asustando a la gente la inteligencia artificial existe desde hace muchas décadas pero nunca había llegado a este nivel solucionaba problemas pero no generaba contenidos nuevos y eso es un poco lo que está asustando pero yo creo que no hay por qué asustarse en cualquier caso la inteligencia artificial lo que caracteriza a estos algoritmos y esto es muy interesante y muy curioso es que aprenden por sí solos ¿vale? es decir el programador no necesariamente le pone todas las posibles reacciones a todos los posibles problemas sino que realmente hace un algoritmo inteligente como el ser humano cuando se encuentra con algo nuevo ¿vale? intenta solucionarlo y aplicar soluciones recibir todo el conocimiento que nosotros a nosotros nos lleva 10 años lo puede recibir en cuestión de días y eso es una gran ventaja ¿vale? porque como digo no se fatiga no necesita descansar entonces la inteligencia artificial está llegando a unas cotas muy grandes la gente le tiene mucho miedo pero antes de pasar a por qué no tendríamos que tenerle miedo me gustaría contestar también o me gustaría comentar que nos está ayudando muchísimo la inteligencia artificial en muchas cosas y no nos damos cuenta muchas veces desde luego en ciencia está permitiendo descubrir patrones de proteínas o galaxias planetas porque los identifica en la realidad ahorrándonos horas días incluso años de trabajo a los científicos porque están como es un sistema inteligente va descubriendo cosas que descubriría un ser humano pero con su fatiga con su cansancio con sus días buenos y sus días malos ¿vale? y la inteligencia artificial son todos buenos y entonces pues en poco tiempo ayuda a descubrir cosas que a los científicos nos vienen muy bien entonces en ese sentido es muy bueno y si ayudan a la ciencia ayudan a la humanidad no nos quepa duda porque todos esos avances todos esos avances se pueden usar luego en nuestra vida cotidiana y ser muy útiles como han sido siempre los avances científicos porque lo que tenemos en un móvil es fruto de avances científicos anteriores de exploraciones como la de la luna por ejemplo ¿no? o el espacio que ahora los tenemos en nuestra vida cotidiana entonces la inteligencia artificial en ese sentido está siendo y es muy útil la inteligencia artificial nos está permitiendo estas ventajas y mucha gente sin embargo se lleva las manos a la cabeza cuidado con la inteligencia artificial es un peligro porque puede acabar y esto lo he oído alguna vez supliendo a los humanos tomando decisiones por nosotros a ver la inteligencia artificial de momento por lo menos no va a llegar a eso porque carece de algo que tenemos los seres humanos y que es lo que nos mueve a tener esas intenciones no tienen emociones la inteligencia artificial no tiene emociones y por lo tanto nada le mueve no tiene iniciativa por sí misma no va a hacer nada solo va a hacer lo que le pida a un ser humano si generan imágenes que no existen de personas haciendo cosas es porque alguien se lo ha pedido no porque a ella de manera espontánea como haría un ser humano se le ha ocurrido hacer una escena entonces eso de momento nos puede mantener tranquilos que no va a dominar el mundo porque ninguna inteligencia artificial tiene ganas de dominar el mundo ¿para qué? ¿vale? a ver a los seres humanos tampoco es que tenga mucho sentido dominar el mundo porque ¿para qué? pero bueno vale se le puede ocurrir a algún malvado pero la inteligencia artificial no porque no es ni mala ni buena no tiene maldad no tiene emociones ¿vale? la inteligencia artificial al final es un poco yo creo como un cuchillo puede ser peligrosa mal utilizada la cosa depende de quién utilice la herramienta la inteligencia artificial es súper útil súper buena ha llegado para quedarse y para ayudarnos a la humanidad y avanzar muchísimo fijaos esto es un poco todas estas tecnologías de la comunicación y la inteligencia artificial es como cuando se descubrió la escritura que mucha gente y esto es verdad dijo bueno es que ahora ya no se va a ejercitar la memoria porque hasta entonces toda la tradición era oral y era memorística entonces ya la gente no va a ejercitar la memoria porque como está escrito no hace falta yo creo que desde que se inventó la escritura hemos avanzado mucho gracias a la escritura no precisamente a costa de ella entonces con la inteligencia artificial y las tecnologías de la comunicación y de la información va a ocurrir lo mismo estamos acudiendo estamos asistiendo a un grandísimo salto en la humanidad de cuyas consecuencias todavía no sabemos por supuesto habrá que estar alerta de los posibles peligros porque la inteligencia artificial todavía no tiene emociones pero a alguien se le puede ocurrir algún programador meterle algún deseo o alguna necesidad que tenga que ver con algo parecido a lo de los humanos y entonces pues ahí no lo sé pero en principio es una herramienta y depende de quién la utilice hola Manuel quería preguntarte qué relación hay entre la inteligencia y la creatividad bueno hay mucha gente que cree que la creatividad es una cosa y la inteligencia es otra pero vamos a decir que esto tiene sus matices un depende ¿vale? hay al menos dos tipos de creatividad por un lado está lo que podríamos llamar la creatividad científica tecnológica ¿vale? y esta sí que está muy relacionada con la inteligencia ¿vale? es la que se necesita para solucionar problemas nuevos lógicamente es decir pues si no encontramos una solución la solución de siempre no nos vale y la inteligencia se define por encontrar soluciones a problemas que antes no habíamos a los que no nos habíamos enfrentado hay que ser creativos para encontrar una nueva solución eso es la creatividad en el sentido más técnico científico y más relacionado con la inteligencia y de hecho parece ser que entre este tipo de creatividad entre la creatividad sí tecnológica o técnica y la inteligencia hay una gran relación ¿vale? y de hecho es curioso aunque es un tema que todavía es bastante polémico porque se investiga se hacen investigaciones sobre este tipo de creatividad ya digo técnica o intelectual o científica se han hecho investigaciones pero aún así no hemos conseguido en el laboratorio llegar a un modelo creíble o reproducible acerca de este tipo de creatividad todavía si no se escapa y estaría bien que se conociera un poco más para poder potenciarla mejorarla en cualquier caso conocerla mejor porque sería conocernos a nosotros mismos ya que como especie somos muy creativos porque somos muy inteligentes es decir todo lo que vemos que no es natural es fruto de la creatividad humana ¿no? pero por ejemplo en los laboratorios cuando se ha estudiado esta creatividad se ha usado mucho lo que llaman el pensamiento divergente que consiste básicamente en que tú le pones un problema a la persona al participante y le dices vale esto por ejemplo es una lata de refresco búscame otras aplicaciones o otros usos para esta lata de refresco ¿no? entonces respuestas creativas aceptables serían pues yo que sé una maceta un soporte para los lápices eso es creatividad ¿no? pero curiosamente tampoco ahí estamos fallando un poco quizás o al menos hasta donde yo sé tampoco realmente refleja la auténtica creatividad parece que hay algo más pero en cualquier caso está relacionado con la inteligencia luego estaría lo que llaman la inteligencia perdón la creatividad más artística eso es otro tipo de creatividad ahí sí que no tiene nada que ver al menos hasta donde llegamos ¿no? con la creatividad científica o técnica porque en realidad no soluciona problemas es decir crear un cuadro generar un cuadro una obra de arte ¿no? una escultura que provoque la admiración de la gente que genere emociones ¿no? provoque emociones y reacciones en las personas eso no es necesariamente inteligencia porque no es un problema que haya que solucionar es la generación de emociones en otras personas eso si ayuda a algo a nivel intelectual en sí sería de manera muy secundaria entonces ese tipo de creatividad es diferente y ese también se nos escapa parece que tiene mucho que ver con algunas zonas del cerebro cercanas a las de la inteligencia en general esto de los dos dedos de frente que mencionábamos antes pero también se nos escapa no queda claro que tenga esa relación entonces ya digo la relación entre inteligencia y creatividad es por un lado toda que es la creatividad técnica o científica y por otro lado nada que es la creatividad artística son dos creatividades hola Manuel soy Elena en nuestra cultura existe la creencia de que las personas más inteligentes son menos felices eso es cierto pues muy buena pregunta pero la respuesta en resumidas cuentas es no no necesariamente de luego que no a ver la respuesta es múltiple fijaos por un lado como especie es verdad y esto es algo que explica muchas cosas la especie humana tiene un cierto poso de tristeza porque según dicen o según parece somos la única que se da cuenta que antes o después se va a morir y es ese miedo a la muerte que está ahí en todos los miembros de nuestra especie y que nos puede hacer infelices o nos puede hacer tristes en un momento dado y para eso hay muchas soluciones como pueden ser las narrativas o las explicaciones de un mundo que nos tranquilicen de alguna manera o por lo menos que llenen algunos huecos algunos espacios que no conocemos al respecto entonces eso es fruto de nuestra inteligencia no nos quepa duda es decir la inteligencia en el ser humano conlleva también el anticipar las cosas a muy largo plazo somos la única especie que es capaz de planificar con años de anticipación cuando la gente estudia estudia una carrera por ejemplo es por lo que va a conseguir dentro de unos años por eso están ahí aguantándose en clase el rollo del profesor aunque haga un tiempo estupendo ahí fuera es porque saben que en un futuro van a obtener un título que les va a llevar a una vida mejor entonces eso también conlleva que también la vida va a llevar a un final vamos a decirlo así eso de alguna manera nos hace infelices como especie humana aunque bueno tenemos muchos trucos muchas maneras de paliar esto eso a nivel de especie pero a nivel individual que seamos tan inteligentes nos hace ser más infelices es verdad que hay un mito un mito urbano de las personas más inteligentes como se dan cuenta de las cosas más pues se dan cuenta de las miserias humanas y entonces son más infelices cuando se ha estudiado esto a nivel empírico resulta que no es verdad no hay esa relación ¿no? son dos fenómenos independientes que uno sea infeliz o no depresivo o no tenga depresión o no es más bien un rasgo de personalidad que no tiene nada que ver con la inteligencia ¿vale? entonces nos vamos a encontrar gente muy inteligente o muy lista que es muy feliz y gente muy inteligente o muy lista que también es infeliz y viceversa ¿vale? es decir no hay una relación hola Manuel yo soy María estudiante de psicología y educación y me llama mucho la atención el hecho de que a las personas inteligentes también se las suele considerar frías y calculadoras entonces me gustaría preguntarte ¿qué papel juegan las emociones en la inteligencia y en el pensamiento? es curioso las emociones cuando yo estudiaba hace más de 30 años cuando yo estudiaba psicología se consideraban algo secundario no servían para nada era lo más animal del ser humano y cuando se estudiaba la cognición nunca jugaban un papel las emociones era algo molesto algo que tendría a erradicarse con el tiempo es lo más animal del nuestro cerebro acabara por desaparecer en aras de la cognición nos convertiríamos todos en una especie de Doctor Spock ¿no? de estos de Star Trek un ser que no tiene emociones ahora resulta al cabo de los años que la neurociencia y la psicología se están dando cuenta de que las emociones son el motor de todo de absolutamente todo sin emociones no haríamos absolutamente nada cuando una persona recibe una lesión cerebral que afecta por ejemplo a la corteza órbita frontal y entonces tiene las emociones minimizadas o apenas existen esa persona se puede tirar en un sillón sentada todo el día sin hacer absolutamente nada no tiene ganas de hacer nada no tiene iniciativa las emociones son lo que nos mueve y yo lo he dicho muchas veces y está súper claro que la inteligencia es una esclava de las emociones la inteligencia está al servicio de las emociones la inteligencia está para conseguir que tengamos emociones positivas y para evitar que tengamos emociones negativas y además curiosamente en el ser humano las emociones positivas que más perseguimos son las sociales nos gusta sentirnos orgullosos nos gusta tener prestigio y nos gusta evitar emociones sociales negativas nos gusta evitar la vergüenza o la culpa ¿vale? Es decir la inteligencia está para eso y de hecho yo en mi libro de qué nos sirve ser tan listos pongo en la introducción un ejemplo de esto que creo que es muy ilustrativo el ser humano llegó a la luna gracias a las emociones había una emoción que estaba detrás del viaje a la luna que es la del orgullo nacional ¿vale? era una lucha una pelea entre los soviéticos y los estadounidenses ¿quién llegaba antes a la luna? para demostrar al resto del mundo que será una nación superior y si no llegase por esta carrera no hubiéramos llegado a la luna nunca porque ¿para qué queríamos ir a la luna? vale que luego se sacan sus beneficios que si hay materiales que si hay más conocimiento científico pero la inversión económica y humana que se hizo porque además se perdieron muchas vidas en el camino ¿vale? para poder llegar a la luna era impresionante y lo que movía eso no era la obtención de datos era ser los primeros en llegar a la luna efectivamente de hecho cuando miras en el cerebro dónde están las emociones y dónde está la cognición la inteligencia el trabajo intelectual la toma de decisiones el razonamiento resulta que están muy imbricadas muy relacionados el uno con el otro ¿vale? hasta el punto que según algunos autores no hay ninguna zona del cerebro que sea emocional puramente emocional sin ser cognitiva y no hay ninguna zona del cerebro fijaos la corteza cerebral es la parte más cognitiva la superficie del cerebro la corteza cerebral incluso la parte supuestamente más cognitiva que es la corteza prefrontal también está impregnada y bañada de emociones también las emociones tienen mucho que ver con el trabajo de esta corteza dorsolateral prefrontal que está en el lateral y es verdad y si aún así admitiéramos que vale la corteza prefrontal es muy cognitiva y la amígdala por ejemplo es una parte del sistema emocional es muy emocional y muy poco de lo otro aún así están conectadas por una sola sinapsis o sea que enseguida lo que ocurre en un mundo el emocional afecta al mundo cognitivo entonces hay muchos autores que piensan que el cerebro el cerebro en general y el cerebro humano desde luego en particular su trabajo es cognitivo emocional lo que mejor lo describe es cognitivo emocional luego aparte si vamos un poquito más lejos es decir yo estoy dispuesto a admitirlo y de hecho lo he comprobado que mucho del trabajo intelectual lejos de ser frío y maquinal tiene algo de emociones en el fondo como decía un poco antes si no es para obtenerlas ahora es para obtenerlas dentro de unos años por muy frío y maquinal que quiera parecer y si estoy razonando y aunque parezca frío ha habido alguna emoción de fondo que está provocando este pensamiento pero luego como digo yendo un poco más allá fijaos en muchas operaciones cognitivas supuestamente aritméticas maquinales del cerebro como puede ser por ejemplo la sintaxis del lenguaje habéis estudiado todos seguramente sintaxis al estudiar lenguaje en la escuela en el instituto según la cual esto son normas o reglas de combinación de las palabras y de los morfemas y que son reglas muy estrictas muy en fin complejas suele ser una asignatura arisca bueno pues hasta eso se ve afectado por las emociones el cálculo sintáctico los procesamientos el procesamiento sintáctico se ve afectado por las emociones si estamos alegres o si estamos tristes vale la forma de procesar la sintaxis de las oraciones hasta eso es distinto vale porque cuando estamos tristes o enfadados el análisis sintáctico es mucho más estricto pero cuando estamos alegres el análisis sintáctico es mucho más laxo incluso a veces cometemos errores y esto es verdad vale no desmenuzamos la información de la misma manera se conoce que hay la sensación de que no hay ningún peligro y entonces no prestamos tanta atención incluso de manera inconsciente porque el análisis sintáctico es inconsciente no prestamos tanta atención a lo que está ocurriendo y por ahí se nos meten muchos errores ser estar alegres estar como estado no como rasgo estar alegres o felices nos lleva a cometer ciertos errores sobre todo cuando la información que hay que analizar es minuciosa tipo matemática o sintáctica vale pero también es verdad que nos potencia este es el lado bueno de la situación nos potencia lo que llaman la cognición social el intercambio de información y el conocer lo que otros están pensando etcétera etcétera que también son problemas difíciles y que hay que resolver en el día a día las reuniones de trabajo son esto al fin y al cabo o sea que hay mucha relación entre lo cognitivo y lo emocional Manuel yo quería preguntarte ¿qué importancia tiene la memoria en nuestra inteligencia? es muy interesante que cuando vamos al cerebro a ver qué es la memoria dónde está la memoria en el cerebro vemos que está prácticamente por todo el cerebro sobre todo la corteza cerebral y que esta consiste básicamente en nuestras conexiones en que los pesos que hay entre las conexiones que hay entre las neuronas han cambiado y esos son nuestros recuerdos ahora recordamos las cosas que tienen que ver con ese circuito neuronal porque los pesos es decir la facilidad con la que una neurona excita a la siguiente ahora son mayores estos pesos ahora se excita más fácilmente una neurona al excitar a la otra esos son como nuestros recuerdos y esto tiene mucho que ver con la inteligencia porque cuando vamos a ver qué es la inteligencia también tiene mucho que ver con las conexiones que hay en nuestro cerebro especialmente nuestra corteza cerebral de hecho al final podríamos considerar que una y otra son básicamente lo mismo memoria e inteligencia son casi o básicamente lo mismo dependiendo un poco también de cómo entendamos la memoria fíjate que cuando nacemos incluso un poquito antes de nacer ya tenemos algunas de estas conexiones y luego toda nuestra vida va a consistir en generar más conexiones reforzar algunas y debilitar y eliminar otras eso es la inteligencia eso es la maduración del sistema nervioso y eso es la memoria eso es fruto de nuestras experiencias entonces memoria e inteligencia en ese sentido podrían ir muy unidas de hecho hay un tipo de memoria hay varios tipos de memoria ahora puedo comentarlos pero hay un tipo de memoria que llaman la memoria operativa o de trabajo aunque es verdad que también podríamos identificarla con atención o conciencia que es esta capacidad que tenemos de guardar unas cifras en nuestra cabeza por ejemplo un número de teléfono repetirnoslo hasta que lo apuntamos eso lo llaman memoria operativa o de trabajo que cuanta más capacidad tenemos resulta que somos más inteligentes correlaciona muy bien es decir el número medio habitual y fijaos que esta memoria operativa puesta a prueba significa guardarse unos números y darles la vuelta en orden invertir el orden vale pues cuanto más podemos guardar más inteligentes somos suele estar la media lo podéis comprobar ahora o cuando queráis en unos siete elementos entre cinco y siete la mayoría de la gente se mueve es decir siete números que si yo seis cinco siete tres nueve cero cuatro dos seis si eso le dais la vuelta si es capaces de hacerlo sin mirarlo sin apuntarlo eso es que sois inteligentes suficientemente inteligentes si yo puedo si puedo hacerlo esto con números más grandes más largos vale unas secuencias mayores resulta que correlaciona muy bien con la inteligencia en general con ese factor G que hemos mencionado antes que tiene que ver con la inteligencia entonces fijaos como memoria e inteligencia tiene mucho que ver ¿qué tal Manuel? me llamo Inma ¿cómo son de importante las historias para el desarrollo del ser humano y de la sociedad? bueno las historias las narrativas ¿no? son parte de lo que describe y define al ser humano los seres humanos no seríamos los mismos si no tuviéramos estas narrativas estas historias de hecho hay algunos autores que dicen que el ser humano tiene dos tipos de mentalidades una mentalidad concreta concreta y específica donde hablaríamos qué sé yo de la madera que estamos viendo aquí del foco o de los árboles que podemos tocar del río que podemos ver y tocar y luego una mentalidad más mitológica más fruto de la imaginación fruto del consenso social de varias personas que es donde estarían las instituciones los gobiernos los ministerios es decir los árboles los ríos los leones eso es un ejemplo de Harari ¿no? por un lado son concretos pero por otro son parte de un parque nacional gestionado por un gobierno y esa entidad no existía antes del ser humano la ha generado el ser humano y solo existe en la cabeza de la gente no de la realidad tangible entonces estos mundos imaginarios estos mundos míticos han surgido porque tienen una importancia muy grande para tranquilizarnos todo tiene que tener una causa todo tiene que tener un final todo tiene que tener una explicación esto es muy propio del mundo social como resulta que no tenemos respuestas para todas estas preguntas el universo ¿de dónde viene? la vida ¿de dónde viene? ¿y a dónde va? o ¿por qué está ahí? buscamos los por qué los cómo los quién y no tenemos respuestas lo que ha hecho el ser humano ha sido inventarse historias una vez que encuentra una respuesta que le parece satisfactoria es suficiente y la agarra y la defiende si hace falta con las armas y así ha ocurrido a lo largo de nuestra historia ¿vale? porque muchas de estas narrativas que nos tranquilizan dan explicación nos dan sentido a nuestra vida tienen que ver con los nacionalismos tienen que ver con las religiones y tantas otras creencias que nos dan sentido y que dan sentido a nuestro grupo a nuestra vida a nuestra existencia que nos marcan unos objetivos que sin ellos no existirían pero nos satisfacen y nos agarramos a ellos como digo se hace falta cogiendo las armas las cruzadas fueron un ejemplo en el fondo de que esto es así como dice algún autor Daniel Dennett que a mí me gustaba mucho las cruzadas eran la lucha entre dos personas para ver quién tenía el mejor amigo invisible una vez que somos conscientes y para eso no sirve ser tan listos darnos cuenta de que muchas de estas explicaciones no se sostienen y no tenemos por qué agarrarnos a ellas somos lo suficientemente listos como para decir bueno vamos a ir un poco más allá y vamos a reconocer que para algunas cosas no tenemos respuesta hay que ser honestos y entonces intentar dejarlo ahí como aparcado no sentir esa inquietud de es que como no sé cuál es el origen del universo voy a poner algo ahí que me lo explique y me deje tranquilo entonces es un poco lo que yo defiendo es mi punto de vista personal y pienso que la narrativa a día de hoy que más nos beneficia en este sentido y que es la más honesta es la ciencia la ciencia también es una narrativa porque en el fondo si os dais cuenta es una historia acerca de cómo es el mundo cómo se originó el mundo qué es lo que lo describe qué mecanismos tiene y es una historia y una narrativa que puede cambiar con el tiempo pero lo bueno que tiene esta narrativa es que admite que hay vacíos en nuestro conocimiento y busca llenarlos y si no tiene el conocimiento pues no lo tiene y se admite y para mí es una narrativa que nos permitiría avanzar a todos mucho más y mucho mejor que esas otras narrativas que en el fondo llevan muchas veces a un comportamiento violento a una lucha de unos grupos frente a otros en función de las ideologías a eso que también es muy social y muy humano pero que la inteligencia humana tiene que ir erradicando que es la de ellos frente a nosotros ¿vale? mi grupo por delante de los otros grupos y esto que lo va comprobando y lo va mostrando la ciencia cómo es exactamente tendríamos que intentar ir superándolo y hacer que toda la humanidad en sí fuera un solo grupo por el beneficio de todos porque cuando ponemos esto en marcha y más con la sofisticación de conocimiento que tenemos ahora vienen las guerras y sus peligros a nivel además cada vez más mundial y global ¿vale? entonces yo creo que la inteligencia humana deberíamos de utilizarla en nuestro beneficio no en nuestro perjuicio así que muchas gracias por vuestra presencia y hasta otra que nos veamos gracias a todos gracias